Y gente, tenemos nueva tienda en 15 segundos, si eres nuevo, marias un favor suscribiéndote pana, vamos a ver una meta de 800 likes en el video que estoy grabando, el video que estoy grabando, ojo eh, y por 51k que nos suelta un poquito. A ver que toca la tienda el día de hoy, alpinistas, o algo bueno. Ok, hoy tenemos, regreso a esta skin, quedan acá. Está facha, eh, no está tan mala, pero no sabemos, no sabemos pana. Puntas pegajosas por 1500 pavos, algo tierno, dale. Sí, ya se le da la nueva tienda. Cuchillas de caramelo, popo. Agente del caos con cámara de goteo. Oh, re bueno, sí está, uy, agente del caos, también gente lo pedía, eh. También gente pedía al agente del caos. Guadaine del caos. Hola Emiliano, ¿qué tal pana? Goteo negro. La canción es el bizarrap de Kea en versión reggaetón. Están traiendo de Grefg, ¿por qué? Ey, el abstracto de nuevo. El estilo asesino. Lolito Fedez. Bolsa de etiquetado. Que manda de tienda. F. Bueno, está en 5. No está tan mala. Pero ni tan épica. Venturión con capa de Venturión. El estilo malvado. Bueno, villano. No hay emotes. No hay emotes, ¿en serio? What? La aventura con capa de Ventura. Hola Mateo. Estabilizador. Bu, F. No. No habían puesto sus bendiciones para que salga una tienda OP. No es cierto. Ah, no, si hay emotes. Aquí está. Tenemos el skin Terra. No te da copyright. No. Mochila de Puma. Igual no me importa mucho el copy, panita. ¿Cuánto le ponen a la tienda? O sea, pongan puntuación. Bardeen a la tienda. O sea, bardeen a la tienda si quieren en el chat. Ahí pueden bardear la tienda. Pongan mierda de tienda. No sé lo que quieran ustedes. Los estilos. Reclute de reconocimiento. ¿Qué tiene tan horrible? No. O su bateadora. Cero. No, F. Ensoñación. Esperamos un toque que... Ensoñación. Ocupado. Cero. No, mucha gente le ponía cero. ¿Y es grande? Menos uno. A la verga. No, si quito el modo lento se va a petar más esa wea. Y por aquí tenemos a todo lo de navidad que creo que es lo mejor hasta ahora. Y eso amigos. Todavía está Halo aún hasta que venga The Walking Dead. Y los packs de inicio que debe estar aquí. Sí, mi código es late. L-E-I-D-H. Y el pack de Joker. Y mi código, pues aquí está. Si te gusta exponerlo, pues ser bienvenido. Y eso hermano.